Quinto programa de ser parte que comienza de esta manera. En el programa de hoy, el invitado se define como un apasionado. Con nosotros, la ficha técnica. Nació un 5 de junio. Estudió en el Colegio San José y luego en el IPM 148. Atrapado por la actuación, el teatro, la escritura, desde los 15 años estuvo al frente del Teatro de la Parroquia de la Ciudad. Y con el paso de los años, conformó su propio grupo teatral, dándole el nombre de Grupo de Teatro Villa del Rosario. Amante de los escenarios y de la adrenalina del espectáculo, hoy nos visita Luis Ludueña Rocco. Bueno, con Luis Rocco, hoy como invitado aquí en esto que es ser parte para hablar, para hablar un poco de su vida. Sabemos tanto de teatro, sabemos tanto de más de 30 años de trayectoria en el teatro, pero tampoco sabemos de vos, Luis, que bueno, te queríamos conocer un poco. Comentanos, Luis, en qué año iniciaste todo este camino que hoy hace que tu trayectoria sea una de las personas que haya convertido, una de las personas referentes del teatro en toda la región. Y comienza en 1977, yendo a la iglesia a colaborar, viste, como monaguillo, ahí con Marta Osler en la iglesia. Nos mandaba en esa época el hermano Roberto Bobbies, que era director del San José, a colaborar y a ayudarle al cura, ahí en la misa. Y ahí, bueno, se habla de que llegaba el nuevo padre a tomar posesión del lugar, reverendo Pedraza, Raimundo Clemente Pedraza. Y vamos a hacer un asado, y dice Marta, ¿qué les parece? Si hacemos un esque, preparamos algo para recibirlo al cura y comer un asado ahí en el patio de la iglesia. Ahí nace todo con un grupo pequeño de personas. Me voy a mi casa y ahí nace el escritor. Porque ese mediodía me voy a mi casa en la esquina del 25 de mayo, ahí en librería Macaño. Compro un cuaderno y a la sista me pongo a escribir y ahí nace el autor, del que nunca más me pude separar. Te atraía a la iglesia, decías que eras monaguillo. Me mandan, me mandan a colaborar. No, no era por gusto. No, no, me mandaban a colaborar, viste, a ayudar. También estudiabas en el colegio de San José, por aquel entonces. Pero en secundario yo no, ¿saliste de los colegios religiosos en el secundario? Sí, fuimos a la Escuela Superior de Comercio José María Paz. ¿Cómo te ves vos en aquel entonces cuando eras adolescente? ¿Cómo te describías? ¿Eras el rebelde, el estudioso? No, tranquilo, tranquilo. ¿También hacías obras de teatro? No, en el estudio rebelde totalmente. Viste que en los secundarios siempre para las fiestas del estudiante está la obra de teatro, la fiesta del estudiante. ¿Participabas? ¿Eras el activo? No, no, a partir después del 77, 78, pero antes no. ¿No decías poesía? Estaba el bebedor. No, no me gustaba mucho. ¿Qué pensabas de lo que veías cuando veías una obra de teatro rebelde? Y uno era tímido a esa edad, entonces, viste, no te gustaba mucho exponerte. ¿No te gustaba exponerte? No, en ese momento no. Luego viene el cambio, por eso te digo que pasaron cosas sorprendentes que tienen que ver con haber ido a la iglesia, porque ahí nace todo. ¿Qué es lo que hizo que rompieras esa timidez? El hombre, por lo general, yo lo veo más tímido que la mujer, a la hora de hacer teatro, televisión. Y bueno, y para aquellas dos también era muy cuestionado hacer dedicarse al arte, ¿no? Era fácil y te tenías que bancar. Y sin embargo, viste, la pasión y el entusiasmo es una vocación, es la que no me pude separar nunca más. Podía, o sea, te podía ir bien o mal a lo largo de todo lo que ibas haciendo, pero no te podías detener. Era más fuerte que uno. Superaba lo que tenía que ver con el colegio, porque ya una vez que me entusiasmé con lo teatral, con el dirigir, con el formar un grupo de teatro, con el actuar, porque al principio uno actuaba. No solamente dirigía, escribía y actuaba. Ya no me daba ganas de ir al colegio, me llevaba materias, renegado en mi casa. Pasaba todo el verano yendo a particular para rendir en marzo las materias, porque hay materias que me llevaba a marzo, no a diciembre, que te maté a marzo. ¿Lengua? ¿Lengua no, lengua no, pero matemática, física, química, no querías saber absolutamente nada. Claro. Hoy en día te digo, tenés que hacer una cuenta, tenés que hacer un problema de matemática, ¿qué me decís? Y no sé si lo haría. No. Porque era la verdad, te digo la verdad. No. ¿Cuántas obras escribiste? ¿Tenés idea? Obras escritas, solamente hicimos una que no es mía, que se llama Flor de Durazno, del autor Hugo Guaz, y hemos hecho alrededor de 38 años, que vamos para 39, 82 obras a Bechunías, 82 obras, 22 novelas, como 10 unitarios, hicimos un estilo película para los 200 años de la Villa, que se llamó Los Duendes de la Villa, hicimos 3 radioteatros en distintas emisoras de Villa de Rosario, y después, bueno, hicimos historias o novelas o documentales, documentales patrios más o menos unos 10, a lo largo de todos estos años gané 98 premios a nivel provincial y nacional, desde Puerto Madryn, a Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba Capital, Mar del Plata, por todos lados. Fíjate que cuando hablas con alguien que escribe, te dice, dependiendo de mi situación personal, las obras salen más intensas o más frívolas. ¿Qué te pasa a vos en lo personal? Cuando estás en un momento particular, es como que la obra sale más candente, vos decís, esta me salió espectacular, pero yo estaba en un mal momento de mi vida. Son estados de ánimo y también tenés que tener inspiración, no siempre sucede, pueden pasar meses. ¿Se manejan las dos por separado? Sí, pueden pasar meses que no tenés inspiración y a lo mejor en un día te escribís uno o dos actos completos porque estás inspirado. ¿Y qué te inspira? Y situaciones que vas viviendo, entusiasmo por ahí, el entusiasmo del elenco nuevo que se suma al grupo y que encontraste el rostro, la cara, la persona que vos querías que estuviera para que interpretara ese protagónico, muchas cosas influyen. Pero el estado de ánimo, por sobre todo, es lo más importante. Me encanta más escribir el drama que la comedia. Justamente. Muchísimo más. Lograste que personas y personalidades de pueblos, que uno los veía y decía, este nunca se para, pero ni arriba del cordón a parar el tránsito, y de repente se pararon arriba de un escenario y llevaron adelante una obra de teatro. ¿Cómo lográs convencer vos a esas personas? Es la intriga que tiene todo el mundo. ¿Cómo lográs que, de repente, profesionales de la medicina, profesionales, recuerdo, sin ir más lejos, en la localidad de Zacanta, por ejemplo, llevaste adelante obras de teatro con gente que eran médicos veterinarios, profesionales que vos nunca los habías visto, ni siquiera en los actos, y de repente los veías actuando, haciendo teatro. ¿Cómo los convence? La energía con lo que uno se acerca a la persona. El entusiasmo y la sinceridad con que le planteas que lo querés que esté. Hay gente que la vida, viste, por ahí, también necesita que uno le transmita que es importante para algo. Siempre rescato algo, Karina, algo que nunca me lo olvido. Pero qué bueno es aquella persona que dignamente lava, limpia la casa de otra persona y que nunca la aplauden por barrer la vereda de una casa. Y que vos la llevas al escenario y la pueden aplaudir, ¿no es cierto?, actuando desde la actuación. Esas son situaciones y sensaciones divinas o hermosas que te pasan en la vida. ¿Y qué es lo que te llama la atención de una persona? ¿La timidez? ¿De repente le impronta la energía? No tengo explicación. Hay gente que pasa a lo largo de años por mi casa y no me sucede nada. Y un día digo, me hace falta el lechero para la historia y pasó Juan Pérez y bueno, y me animé. Sí, y esto es permanente. En la actualidad seguimos buscando gente. ¿Va en la esencia de la persona? Sí, hay gente que... A veces que me ha tocado estar en una cafetería en Córdoba y me ha acercado a una persona que no conocía quién era y le propuse y le di el teléfono y después le traíamos al toal. Esto es muy loco. Tuviste personas que llegaron muy lejos, ¿no?, en tu teatro. Sí, hay gente que no pertenece a Villa Rosario, pero que es de otras localidades y que, bueno, que se fue a estudiar a perfeccionar a Buenos Aires y bueno, y en la actualidad siguen viviendo esto. Hay un chico de Río Segundo que está estudiando en México. ¿Mantenés el contacto con ellos? No, ya no tanto. ¿Ya no tanto? Por Facebook, por ahí, te están comentando un poco, pero... Y bueno, y grande satisfacción es haber traído más de 30 figuras a nivel nacional, de una china zorrilla, de una tema viral, un rally serrano y muchos actores que vinieron a participar en nuestras novelas, en nuestras historias. ¿Y cómo hacías para que ellos dijeran, sí, voy de repente a Villa de Rosario, ¿dónde quedas? Pero voy y participo. Y los contactos que hacía uno en aquel momento era más contacto por carta, yo los veía uno en las telenovelas que hacían y ubicaba los canales, Canal 9 de Buenos Aires, Telefe, averiguaban dónde grababan, los estudios rodaban las historias, y les escribía, y ellos me llamaban y les decía que contaban con un pasaje en avión para que viniera, con la estadía, con ir a buscarlos al aeropuerto, con que estarían radicados, estarían en estadía de 48 horas en Córdoba, y que las luchábamos a pulmón, generalmente siempre les dijimos la verdad, que acá no hubo guita, sino que ponemos guita del bolsello para producir, y bueno, y nos creían en eso, y por ahí viajaba a Buenos Aires a hablar con ellos, en otras oportunidades nos decían que sí, y los íbamos a buscar a Córdoba, y ahí hacíamos la gran amistad, que con algunos en la actualidad perdura esa amistad, ¿no? Obviamente. Luis, después de tantos años de teatro, después de haber estado en localidades de toda la provincia, haber participado y además llenado escenarios por todos lados, has ido a Córdoba Capital, has llevado a tu grupo de teatro a recorrer la provincia, como los grandes grupos, como los grandes espectáculos, te has dado todos los lujos, podemos decir, pero ¿tenés algo pendiente? Lo pendiente es casi imposible, y me encantaría, algún día de la vida me diera la posibilidad de escribir una novela para un teleteatro de Buenos Aires, para un Polka, para un Telefe, me encantaría eso, creo que las condiciones las tengo, tendría que perfeccionar cosas, pero si es un sueño que me queda pendiente es escribir una novela para Buenos Aires. ¿Vos lo creés muy imposible? No sé, pero te digo que si tuviera que decir lo que me queda, ese sabor que me gustaría pasar por la vida y dejar algo grosso, sería escribir una novela a nivel nacional. Estuvimos hablando con distintas personalidades de la ciudad, en el caso del chino serrano, lo que nos decía es que hacer arte, hacer cultura, no es tan fácil y no es tan redituable. ¿Qué te pasa a vos? Nunca fue redituable. Uno tiene que vivir de otro trabajo, más de todo también el apoyo de mi casa, de mi familia, que sí me apoyó económicamente para hacer esto, pero no, no vivís de esto. En las provincias es raro que exista un grupo que pueda vivir, no sé en el canto tanto, pero en la danza, en el teatro hay más pasión que puedas lograr logros económicos. Por ahí sí lográs cubrir con la venta de entradas un espectáculo, pero no más de eso, no se vive de esto en las provincias, para mí no, son muy pocos los que tienen ese privilegio. ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Colaboran con el arte? Muy poco, muy poco. Es muy difícil conseguir, ¿no? A nivel provincial prácticamente nada. Y bueno, y municipal sí, de alguna manera a lo largo de los años siempre los que pueden te ayudan, a lo mejor no como uno quisiera, pero sí te dan una mano. Luis Ludoña Rocó, ¿qué es lo que tiene pensado, proyectado, sé que está trabajando para lo que queda de este 2017? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en su camino? Y 29 de julio estamos en noche de gala, nuevamente por quinto año consecutivo no se elige la agencia Córdoba Cultura para presentarnos a la sala mayor del Teatro Real con una nueva obra que se llama El Nudo de la Corbata, por la que ya estamos trabajando con gente de Villa de Rosario y de la región. Y con muchos deseos estoy de poder hacer un unitario, una miniserie de televisión ya en la época de la primavera me está rondando esos deseos, cuestión de centrarse con un canal y negociar para hacerlo pero tengo muchas ganas de antes del fin de año de estrenar algo que tenga que ver con la tele y hacerlo en algunos lugares de la sierra tengo muchas ganas de grabar Rosario esos son los deseos que tengo para culminar el año en lo referente a lo que yo hago. ¿Estás haciendo radio también? Radio los sábados en la 90.1 hacemos un programa con juegos que anda muy bien. Bueno Luis, agradecerte la presencia y obviamente el aporte a la cultura que estás haciendo. ¿Qué pasa con los nadir? ¿Seguimos con los nadir? ¿Tuvimos nadir el año pasado? Sí, se viene la edición 27. ¿27? Para noviembre ya estamos trabajando para hacerlo, sí, sí. Impresionante, ¿no? Y por más que aparezcan otros premios los nadires como que tienen una trascendencia sobresale a todo lo demás, ¿no? Y ya es parte del teatro, ¿no? Que falten los premios sería como que le faltaría algo al grupo. ¿Tuviste que dejar de hacer la entrega del premio? Un solo año, cuando falleció mi mamá no lo hice. Y después volvimos a retomarlo nuevamente. ¿Por qué los premios nadir? Y los premios nadir porque en un momento el grupo también se creó el teatro infantil. Y en esa época en la esquina de casa había muerto Nadir Macaño, había fallecido, la hermana de Pirucha, ahí de la librería, cuando tenía 28 años. Ella fallece al dar a luz y yo la quería mucho, me había criado con ella ahí en el barrio, una persona hermosa externamente e internamente, una rubia hermosa. Y bueno, y la sentimos mucho, se la lloró mucho. Y dijimos, bueno, el teatro se llama Infantil, ella por dar vida, fallece ella. Y bueno, le pedí permiso a la familia, se habló con la iglesia, hay una placa puesta en el cementerio, en su tumba. Y le pedimos permiso a la familia y se instituyó el nombre de Teatro Infantil Nadir. Y como veíamos nosotros, yo sabía viajar siempre, como anoche estábamos viendo a los Martín Fierro y sabía viajar invitado por la organización de los Martín Fierro, hemos participado en muchas nominaciones también. Veíamos a los Martín Fierro, a Lapora, a Calvo, a Brandón y decimos, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro propio premio? y cuando cumple los 10 años en el teatro se instituye el premio. Y dijimos, ¿qué formato puede tener esta estatuilla? Y le digo, qué mejor que ponerle el nombre de quien ha sido nuestra protectora. Y una vez, José Rollero, un chico de Villa que hoy está en otra provincia viviendo, nos hizo una canción en el que decía que nadie era un ángel que se había ido al cielo. Entonces dijimos, ¿qué formato puede ser el formato de un ángel? Y ahí se instituye. ¿Y cómo se puede llamar que mejor que ella como protectora creo que en su vida se ha imaginado ella que iba a pasar esto? Por eso por ahí los seres humanos no pasan. Algunos desapercibidos por la vida, sino que algunos dejan su huella. Dejan su huella y para mí, ella personalmente, a mí. Y todos los años le digo a la gente cuando le entregamos el premio de que ese premio trae mucha luz, de que ese premio trae mucha energía. Y hay gente que por ahí me encuentra y me dice, Luis, ¿vos sabés qué? Se me mejoró el trabajo, me pasó esto. O en lo que tiene que ver con el arte, hay cosas que me pasaron muy buenas y tiene que ver con el premio que tengo en casa. Y bueno, bienvenido sea. En buena hora. En buena hora. Con muy buena energía. Claro que sí. Y con muy buena energía te deseamos que tengas un resto del 2017 con logros y por qué no empezar a escribir una historia para Polka. A lo mejor. Ojalá algún día. Ojalá. Ojalá. Luis Ludoña Rocco pasó por aquí como invitado de esto que es Cervantes. M&M Colchones Bebé y Muebles de Mauricio Tamanini y Poli Tirigoyen 671 teléfono 3573 403648 Marce Peluquería Unisex Maquillaje Social Corte Coloración Reflejos Tratamientos de Nutrición Antifis Botox Joc de Queratina Permanente de Pestañas Peinados a Quinceaneras Novias Egresadas y Madrina y Poli Tirigoyen 262 teléfono 3573 4356 73 Nexo Telefonía en Obespo Ferreira 863 y Nexo Accesorios en José Mateo Luque 832 en la ciudad de Villa de Rosario tenemos las novedades que vos buscás en tecnología y toda la línea claro Estética y Relax de Sandra Moreno Peluquería Estética y Depilación Definitiva San Juan 745 Turnos al 3 5 7 3 49 88 80 Estética y Relax de Sandra Moreno Visitamos el IPEN 148 allí un proyecto llamado CAJ en donde los futuros periodistas empiezan a probarse con ustedes la nota los chicos y los docentes en este momento se está desarrollando uno de los talleres del CAJ es el taller de comunicación y nuevas tecnologías que se lleva a cabo los días martes por la tarde y los días jueves y los días jueves también a la mañana el resto de los talleres se dictan los días sábados en el horario de 9 a 13 horas ¿Cuántos talleres funcionan en este 2017? Están funcionando cuatro talleres está el taller de deporte y recreación el taller de artes visuales y plástica y el taller de música los días sábados y en la semana el taller de comunicación y nuevas tecnologías Estos talleres son actividades extraescolares que los chicos pueden acceder sin un costo económico ¿no? Así es sí se dan en horarios extraescolar vienen a complementar un poco la jornada escolar de los chicos en esto de una de las prioridades pedagógicas de la provincia de Córdoba que es mayor tiempo en la escuela con calidad educativa así que bueno es parte de ese proyecto también el CAJ sí es un proyecto a nivel nacional se brindan las escuelas secundarias y se le brindan a los chicos talleres y actividades totalmente gratuitas la escuela recibe un fondo y con ese dinero se solventa tanto el gasto para el pago de los talleristas como los gastos que conllevan los talleres para los chicos son totalmente gratuitos y son de participación libre no son talleres obligatorios cada chico participa según su interés en estar haciéndolo aquí podemos encontrar mucha vocación así es sí y es notable especialmente los días sábado por ser un día extraescolar un día que los chicos pero los chicos vienen y participan ya durante este año hemos arrancado en el mes de abril y ya más o menos más de 130 chicos han estado participando en los talleres que se están brindando desde la escuela desde el CAJ bueno aquí le tenemos a Verónica Cabral comentanos un poco a cargo de qué taller está esta docente bien Verónica Cabral que nos está acompañando está a cargo del taller de comunicación y nuevas tecnologías los otros profesores no están a razón de que el día sábado los podemos encontrar y nos acompañen en las jornadas pero hoy está Verónica a cargo de este taller bueno pero vinimos especialmente para encontrarnos con un lugar en donde podemos llegar a decir que podemos tener el semillero de los futuros periodistas Verónica comentanos qué es lo que están haciendo en tu taller los chicos bueno en nuestro taller estamos trabajando con tercer año la primera hora y segundo año los chicos armaron un proyecto de radio donde en un comienzo estaba planteado para la escuela en los horarios de los recreos dentro del taller los días martes y los días jueves empezando a hablar de las comunicaciones de los espacios que teníamos en Villa del Rosario de los distintos medios que hay bueno llegamos a la idea de poder ampliarlo hacia la comunidad que también está contemplado dentro del proyecto poder reconocer de qué se trata armamos con los chicos un proyecto de radio los chicos en este momento lo están es todo a base de sus ideas las plantean en el temario para contar en 10 minutos de recreo las efemerides del día lo que tenemos alguna novedad del CAJ alguna novedad del colegio y pasar algo de música y la idea es poder llevarlo a la tele y a las radios de la localidad para que puedan conocer y ellas puedan desarrollarse dentro de esta de esta nueva carrera por decirlo para que ellas lo puedan conocer también ver un poco lo que es desde el lado desde adentro la edición cómo se arma un programa cuáles son las partes y bueno es un poco lo que estamos armando con tercero y segundo estamos invitando a los chicos a los cursos más altos todavía no hemos tenido muchos convocatorios de los mayores y en cuanto a primer año estamos trabajando con lo que es el manejo de la computadora conocer un poco estos programas que si bien la mayoría tienen computadora no manejan el Word el Excel el PowerPoint que son programas básicos donde bueno lo vemos desde un lugar de juego hemos creado un cuento donde ellos son los protagonistas y a partir de ese cuento vamos armando todo lo que son los formatos y publicándolos y viendo la evolución de cada uno bueno vas encontrando en cada uno de los chicos a qué rama van dirigiendo su vocación ¿no? sí ellos van demostrando cuál es el mayor de sus intereses ellos son los protagonistas de ir armando el proyecto y bueno hay algunos que bueno como veías vos algunos son los que se dedican más al tema de lo técnico después los otros son los locutores y bueno en cuanto a los más chiquitos están súper entusiasmados tratando de prenderse hay mucha participación muchas ganas de parte de ellos se los ve contentos porque vienen se preocupan tenemos un ratito es una hora en cada uno de los cursos pero están muy entusiasmados bueno ¿qué es lo que vamos a disfrutar con los chicos? cinco minutos de radio vamos a hacer un prototipo de cinco minutos de radio y bueno van a romper un poco sus miedos porque es la primera vez que empezamos con el proyecto vamos a hacerlo para ver qué sale esta es la radio del CAJ del colegio IPEN 148 José María Paz voy a presentar a mis compañeros Cretino Magali Rodríguez Matías Nadal Nadia Vega Cándela Marchizón Emanuel Tobias Estrella Oyola Elizabeth bueno como dijo mi amiga Elizabeth para estamos con una radio televisión por así decirlo o radio comunicativa y para comunicarse con nosotros nos pueden buscar en nuestra página de Facebook que aparecemos como IPEN número 148 José María Paz la información del día pasamos con los pronósticos actualmente hace 16 grados centígrados la máxima de hoy día 17 grados centígrados y la mínima 5 grados centígrados la lotería la primera 3.902 y la matutina 9.328 los dólares el dólar el precio de compra es de 17 pesos y la venta es de 18.50 la información del colegio hace poco empezaron las intercolegiales y dentro de poco un nuevo director para 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 el colegio efemérides de la semana 2 de junio día del bombero voluntario 10 de junio día de la memoria y soberanía día de la reafirmación de derechos argentinos sobre las islas malvinas islas del sur y sector antártico 5 de junio día mundial del medio ambiente 7 de junio día del periodista 8 de junio día mundial de los océanos 10 de junio día de la cruz roja argentina día de la seguridad en el tránsito educación biel bueno ahora nos despedimos nos encontramos de vuelta mañana en esta hora y chau Adriana corporato estética corporal facial y maquillaje depilación definitiva criolipólisis bella slim radiofrecuencia ultracavitación punta de diamante estética corporal electrodo ultrasonido maquillaje Norberto Dutari 218 turnos al teléfono 3 573 4152 49 visite visite nuestro facebook bella villa del rosario continuamos con la cadena de valores en este caso con rosita para hablar de lo que sucedió con esta posta y este desafío que tomó el teatro municipal bueno comentanos qué es lo que vamos a disfrutar en este caso bueno en este caso este fue muy lindo nos reunimos varios integrantes del teatro municipal que fueron bastante así que armamos un sketch algunas partes sobre la obra que estábamos haciendo y sin la otra parte improvisando también así que improvisamos bastante y se forma un lindo grupo y una buena apuesta así que pienso que les va a gustar todo lo que hicimos ¿cuántos integrantes tiene hoy el teatro de adultos? el teatro de adultos tiene como 20 y pico 30 inclusive en estos días se pueden incorporar ¿no? pueden llegarse al teatro para consultar para ver si se pueden agregar al grupo sí en este tiempo en este miércoles se pueden integrar porque este miércoles empieza el taller de teatro de adultos así que pueden ir todas las personas que deseen actuar o no actuar pero tienen el beneficio de tener un profesor que se llama Tomás Guianola que de la de la ciudad de Córdoba que este da las clases del taller bueno y comentanos ¿cómo se sintió el grupo? porque no es lo mismo trabajar, practicar, ensayar que de repente tener que improvisar y con una cámara enfrente sí, la verdad que improvisar a varios no nos gusta pero esta vez nos sentimos muy cómodos y muy contentos y los disfrutamos muchísimo bueno Rosita, muchísimas gracias al grupo del taller de teatro municipal y comentanos un poco ¿esto sigue? ¿este juego continúa? en este caso ¿a quienes elegiste para seguir la posta? bueno, en este caso elegí a Horacio Corsetti y a Ariel Gallo para cederle la posta a ellos que son unos buenos artistas buenos artistas, buenos músicos en este caso lo tenemos aquí Horacio un gusto tenerte en esto que es la cadena de valores y el desafío es que nos muestres lo que saben hacer y muy bien que es la música ¿no? hola Karina, muchas gracias, bueno agradezco la invitación a participar de este programa a Rosa, nosotros nos conocemos de hace mucho y bueno que sea ella quien me pasa la posta de este juego de esta idea maravillosa que han tenido a mi me llena de orgullo así que en especial al teatro municipal y a Rosa en particular muchísimas gracias vamos a poder disfrutar de música, no vamos a adelantar mucho pero si quienes van a integrar esta posta son dos personas vos sos una y la otra persona es Ariel ¿no? si, cuando me llegó la propuesta me parece importante hacer honor a una vieja frase de viejos músicos de acá del pueblo coincidían los dos sin participar o yo no he tocado juntos con los dos a la vez pero el maestro René Peralta y a la vez el maestro Juan Carlos Fernández siempre decían la música no se no te echa para hacer hacerla solo siempre hay que buscar a otro si René me decía por favor venga todas las semanas trate de venir porque si no yo a mi me da pereza sacar el violín dice para estudiar solo usted imagina ese violín es para para tocar con otros entonces haciendo honor a esa a esa gente grande de nuestro pueblo es que me pareció oportuno cuando recibí la invitación de poder sumarlo a Ariel Galo en esta en esta propuesta porque bueno compartimos no solo el espacio en el conservatorio sino en la vida misma bueno entonces la cadena de valores va a continuar en los próximos días vamos a poder ver como logran este desafío de mostrar lo que saben en este caso excelente música que no tengo duda vamos a disfrutar y mucho muchísimas gracias cadena de valores continúa y en este caso del teatro a la música que lo vamos a poder ver en 7 días pero bueno ya tenemos una intriga muy grande gracias muchas gracias Rosita también por haber venido mañana de invierno mucha nieve un radio de sol algo pálido hace brillar los cristales el fuego chisporrotea un reloj marca las 11 de la mañana en alguna parte de la casa al fondo una escalera comunica a la habitación del padre se ve a la abuela en el centro del escenario en una silla de rueda dormida plácidamente de repente se oye una bocina de auto en el exterior vemos llegar a Susana entro mamá mami ay mi Susana ya estás aquí estabas durmiendo descansaba un poquito y que tal tus piernas depende de los días la vejez es terrible es terrible pero lo peor es sentirse una carga no abuela no digas eso la familia está para apoyarse oh mi Susana ¡Leonardo! ya estás aquí ay bueno tu padre que alegra de verte dijo que no lo despertáramos ¿cómo? las 11 y todavía sigue durmiendo debió haber trabajado toda la noche está muy tarde en su habitación sí debe estar muy cansado ay bonita ahora te vas a quedar conmigo vamos a aprovechar que tu mamá está enferma se quebró está internada y bueno entonces vamos a tomar marcelo ay ¿escuchas? sí, sí pero a ver quito que no hola buenas tardes sí, sí ya te llamo ya te llamo ¿verás un segundo? porque es un kilómetro gracias hola mamá papá sos de ese teléfono vení a saludarme hola mi amor ¿te conoces y te llaman? papá ¿cómo andás? señor se despertó se despertó bien ¿eh? se despertó señor dijo que no lo despertó el señor se puede actuar no se puede estar acá adentro porque ustedes están chichoneando esta vieja que está acá tirada en el sofá es la abuela es la abuela y ustedes con ese aparato que no dejan un cafecito para la niña que ha llegado está frío un cafecito podría ser podría ser podría ser un cafecito sí, sí ya me voy a buscar la bandeja con las tazas ¿cómo andás Susana? por favor muy bien está muy frío está muy frío sí una nieve ¿quién? ¿quién soy? ¡quién a cantar! ¡ah! 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 ¡qué alegría verte! ¡eh! ¡ay! ¡cuidado con mis piernas! ¡ah! ¡ah! pero por favor siempre tan joven ¡ay! ¿y tu licor? ¿a dónde está? ¿no lo tenés vas? mira, yo creo que... ¿a dónde lo pusiste mamá? no quiero que me lo tomen creo que está en la pieza creo que está en la pieza ya vengo y voy a estar en la pieza bueno Marcel un poquito gracias Marcel yo quiero sí yo lo guardé muy bien ¿ustedes? ¿dónde llegaste? hoy día esta mañana qué bueno me fue a buscar un remisero y no alcanzaste a casa ah ¿en qué viajaste? ¿en audio? ¡ah! ¡ya aprendí! un viaje largo permiso, permiso ¡ah! aquí está el desayuno yo sé gracias estoy golpeando las puertas bueno estoy golpeando las puertas no sé qué será señor espero que no sea el señor Farruti no Farruti recién hablé y pedí el número de teléfono de hotel de los caminos y no lo tenía teniste poner en orden tus acciones qué lindo que es volver a casa me encanta ¡ah! hola hola ¿cómo está? ¿qué nace? ¿Te acuerdas de Susana? Mirá, mirá cómo vas a hacer. ¿Cómo andas? ¿A qué te dedicas? ¿Quién me deja el panadero a mí? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo estoy muy preocupada por nuestra puñada Gaby. ¿Quién quiere ver? Está mejor, la han operado hoy día y ya está mejor. ¿Me diste a Agustina? Pronto estará con nosotros. Se cayó y se quebró la muñeca. Pero ella siempre, por supuesto, por hablar con bebida alcohólica, no puso ni las manos. Se cae y se quebró Catalina. Y los tamangones que usan. Claro. La tienes que cuidar mejor, me parece. Bueno, Che, mi mamá, no hablen así. Pobre, pero está bien. Tiene que descansar ahora. A ver, gracias. Vamos a tomar un pepecito. Escúchenme, ¿y cómo andan las cosas con la situación de la familia? ¿Ustedes que conocían algún detalle? ¿No han venido? Sí. Y vos, ¿qué nos puede decir del lugar en donde vive? ¿Cómo anda? Mirá. ¿Cómo anda? Mirá. La cuestión de la timba. Unos lugares más bellos que el otro. Especialmente nosotros los que hacemos teatro. Claro. Digamos, tenemos unos teatros en París fascinantes. Así que bueno, espero que algún día podamos ir a ver, a compartir allá con los amigos franceses. Y hacer un intercambio. Y el señor Marcel también ha ido a Francia. Sí, ha ido a Francia. Hay más de la oportunidad. Sí, sí ha ido a Francia. Pero no necesariamente a los teatros. ¡Ah! Bueno. Bueno, las indicaciones de París fascinantes en privado. Me parece que están hablando de más. ¿Y vos, nena? ¿Verdad, Marcel? No me estás con la señora Torpes. Yo pregunto a la nena, ¿no? Vente a probarme un sorpresito, ¿no? Eh... Te veo muy bien. No, no. No, no. No, no. Está gordita, querida. Está gordita. Un poquito gordita. ¿Puede ser? Ajá. ¿Es como demás? Sí, sí. No sé no. No, yo te veo muy bien. Estás preciosa. Es hermosa. Lo que pasa es que estudiar y comer, uno viste que le mete los peones. Es la ansiedad. Es la ansiedad. ¿Puede ser por eso que cambió la estructura la nena? Sí. Bien fría. Esta noche, si querés, vamos a mi cuarto a leer novelas policíacos de aventura. Las que vos quieras. Porque como vos sabés, a mí me encanta mucho la lectura. Ah, sí. Sí, ya vi que te gusta mucho la lectura. Y estás todas las noches con las luces prendidas. No me dejas dormir. ¡Ay, bueno! Me ves harta con tus lecturas. ¡Ay, nena, tanto te molesta! Sí, me molesta porque no puedo dormir. Mamá, decide algo. Ay, no se estén peleando ahora, por favor. Y vos, bueno, pero yo sufro en el corazón. Ay, bueno, tranquilizate. Poné una inyección. Señorita, ¿pero qué hace usted todas las noches sin dormir? No quiero pensar que está tras las puertas. Yo creo que sí. ¿Qué pasa? Yo escucho. Escucho todo lo que dicen. Pero a mí que esta anda en Laguna Entreveros. Mira, Marcelo, si yo hablara. No, no, no. Si yo hablara, Marcelo. Nada que hablar, nada que hablar de mí. Mejor de voy. Agustina, no te enojes. Vení. Te la voy a buscar. Vení, Susana, que vos tenés que contar algo más. El puterío es grande. Vení para acá. Señor Marcelo, por favor. Me fui de línea porque quiero que cuente ella. ¿Qué pasa con vos? Me parece que en esta casa son varios los que tienen que contar cosas. Yo dije la nena primero. Bueno, estoy bien, lo voy a decir. Estoy embarazada. Dios mío. ¿Y de quién? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? ¡Ay, señorita Agustín! ¡Ay, no! Siempre igual. ¿Y cuando se entere, Gaby? ¿Qué va a decir? Decir que está internada. ¡Que lo zonra, Romina! La irán a tranquilizar allá, antes que venga a saber semejante. El tema es la que... ¿Cómo salís a la calle ahora? Tampoco para tanto. Te termina esta hasta las manos, ¿ah? ¡Ay, señor Marce! ¡No se ven la primera ni la última! ¡Ven y preciosa! ¡No se ven tan nerviosos! ¡Ven tan nerviosos! Detenerlo. ¿Y qué hace tu muchacho? Trabaja en un banco. ¡Wow! O sea, un tipo que está en planta, un gerente, es un contador. El dinero no da felicidad. ¿Cómo es su papá? ¿Cómo es su papá? ¿Es muy hermoso? No tanto. Tienes razón. Si la chica le gusta a ese novio, no es necesario que tenga dinero, como tenés vos, Marcel. La inflación está terrible. ¿Con quién le va a comer? Primero, ¿con quién le va a alimentar a la nuestra? Señor Marcelo, bueno. Si trabaja en un banco, tendrá sus dinerinos. No, si no es nadie. Dice que no es contador, no es gerente. ¿Quién es? Un pincha yata ahí. Un oso yosi, seguramente. No, señor Marcelo. Por favor. Por favor. Por favor. Y bueno. Usted tiene un buen trabajo. La empresa, pienso yo, que está funcionando bastante bien. Además, usted tiene la ayuda del señor Farrutti. Farrutti es como mi hermano. El alma nos lleva... Por favor. Te sentís mal, Marcelo. Confía en su santo y no le reces. Te veo muy pálido. Te veo muy pálido. Y me ha puesto mal a la nena. Yo confiaba básicamente en que la nena, verla entrar en la iglesia de blanco. Mirá ahora. No se te ha recibido la atención. Me está poniendo nervios. Calentando un macho. Bueno, Marcelo, no te hagas tanto problema. Son cosas de la modernidad. Cosas que pasan. El progreso. Claro, querida. El progreso. Yo me estoy poniendo muy nerviosa con todo lo que están comentando. Sí, mamá. Yo también. Tengo que ponerme mis inyecciones. Acompáñame. Vamos, vamos. Tranquilízate. Yo no fui a acompañar. Ajá. No, no, no. Qué bien que le hicieron. No como puede ser. Le hemos dado toda la mejor educación. Bueno. Para que nos pague de esta forma. Viste que los chicos de hoy en día, Marcel, no son como los de antes. Sí, pero hay métodos. Hay muchos más métodos que tenemos. En eso te doy la razón. Cuando nosotros éramos pendejos. Hay muchos más métodos. Y lo peor. Hay algunas. No quiero pensar que mi hija sea igual. ¿Quiénes saben cuál es el padre? Ah. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? No, no. Vení a tomar un café. No, no, no. Yo sí sé quién es mi papá. No sé vos si sabes quiénes son tus padres. Yo soy tu padre. Yo lo hablaré con mamá. Mamá nega. ¿Eh? Yo lo hablaría con mamá, ¿no? Perdón, pero ¿cómo comiste eso? Señor Farruti, hay que ser ejércitos. Señor Farruti, hay que ser ejércitos. No me toques. Es que lo veo muy a menudo el señor Farruti aquí. ¿Cómo que viene muy a menudo? Yo creo que si usted quiere el ejemplo para sus hijos, hay que ser primero la caridad de mesa por casa. O sea que usted y su señora debieran ser el ejemplo en la casa. Es que yo soy el ejemplo. Usted, por empezar, ustedes duermen en camas separadas, en habitaciones separadas. El señor Farruti es muy amigo de Gaby. Yo lo he visto. Y muy amable con todos los de casa, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Este... ¿Dónde está mi señora? ¿Dónde está mi señora? ¿Cómo será la comunicación que tiene? Ay, por favor, venés y dame. Ya venga, voy a la pieza. No sé qué hacer. Ahora va él también. No sé. Va a desconocer a todos. Fuente, niña, hay muchos medios. Ay, bueno, te cuento que anoche estuvimos jugando a las cartas con Ivón. ¿Y quién ganó? Bueno, ganó Ivón, como siempre. Y bueno, suerte, manejo de cartas. Sí, ella tiene mucho más suerte que yo. Mucho dinero. Es verdad. ¿Y por qué apuestan? Bueno, pero apuestamos por poco dinero. No, diez mil pesos. ¡Diez mil pesos nada! Ay, tu padre te lo presto. En cuanto a mis inyecciones, ¿no viste mis inyecciones? Ay, yo te acompaño, vení. ¡Ay, yo te acompaño, vení! ¡Ay, yo te acompaño! ¡Ay, yo te acompaño! ¡Ay, yo te acompaño! Por favor, hagan algo! ¡Qué pasa? No sé... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tranquístate, tranquila, por favor. ¡Sí! ¡Ay, mamá me está pegando fuerte! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, qué vida! No, está... está... en botónica. No encuentro nada. ¿No puedo encontrar nada? ¡No puedo encontrar mi sustento, que me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Calmate! ¡No me quiero morir! ¡Es riva! ¡Ay, caldita! Querida, calmate. ¡El medicamento se ha perdido! ¡Rápido, vengan! ¡Los perros tienen algo! ¡Cracias, se están muriendo! ¡Los perros están muriendo los perros! ¡Los perros venenados! Si los perros son más importantes que yo, ¡cuántos! Yo diría que no hagamos de vuelta. ¡Hola, mi paleta! 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 Mariné Moda y Calzado, 25 de mayo, 1087, te ofrece la colección Invierno 2017. Seguinos en nuestro fanspace, Mariné Villa del Rosario. ¡Es difícil de ver bien, en tu bebé, pero aquí es mi número! El agradecimiento, como todas las semanas, a Ula Gula, que nos recibe en su local, aquí en San Martín, esquina Obispo Ferreira. Como todos los días también, cuando nadie te ve nos viste, Emanuel Quedetino y Ebeticera en todo lo que es asesoramiento de imagen. Nos encontramos en 7 días. Esto fue Ser Padre. ¡Hola, mi paleta! ¡Hola, mi paleta! Muchas gracias. imiza Viso Un, L años Y Chau.